TV Red con el gentil auspicio de Reca Sur Presentan El Tiempo Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Pnóstico del Tiempo para el día de mañana. Comenzaremos con Puerto Natales, cielo nublado con chubascos ocasionales con una máxima de 15 grados y una mínima de 6 grados. Para Torres del Paine nublado durante la mañana y la tarde con probables chubascos con una máxima de 15 grados y una mínima de 6 grados. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur de Erco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Reca Sur de Erco Center ubicado en Zona Franca. Continuamos con nuestros amigos de porvenir, cielo cubierto con caída de chubascos al anotecer con una máxima de 14 grados y una mínima de 3 grados. Para punta arena, cielo nuboso y chubascos y viento débil con una máxima de 14 grados y una mínima de 7 grados. La máxima tecnología en reparación automotriz. Ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto. Service Sur Boxcar Service, tu mejor opción ubicado en Balmaceda 649. Continuamos con Puerto Williams, nublado por la mañana y chubascos hacia la tarde con una máxima de 12 grados y una mínima de 4 grados. Para la Antártica chilena, cielo cubierto con viento débil con una máxima de menos de 1 grado y una mínima de menos 2 grados. Le recordamos que la farmacia de turno para hoy es Farmacia La Estrella, ubicada en Avenida Los Flamencos 01364. Y el santoral de mañana nos recuerda Ernesto. Felicidades para usted. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Siga en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y tengan muy buenas noches. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Reca Sur, presentaron El Tiempo.